Hola, buenos días. Es muy tempranito hoy. Estoy en el departamento y vamos a intentar trabajar sobre la novela de los 50, la narrativa de los 50, porque también habrá que hablar sobre los cuentos. En tanto en cuanto, los 50 es una época en la que ya se empieza a trabajar con revistas y, por lo tanto, el formato revista, que luego veremos, es un formato mucho más apropiado para la cuestión de los cuentos o para trabajar con los cuentos. Bien, el tema es claro, se llama el realismo social en la novela de los 50, pero luego la cosa se complica un poco porque pone dos puntos, la colmena y el jarama, y la colmena y el jarama no son exactamente novelas que puedan ser adscritas al realismo social, como luego intentaremos explicar. No obstante, bueno, pues vamos a dividir, digamos, la sesión en una primera parte en la que sí que hablaremos de cómo cambia la literatura al filo de los 50 y sobre todo los porqués de este cambio. Y, por último, hablaremos de estas dos novelas, novelas raras, una de ellas de Camilo José Cela, que, por lo tanto, es un autor, digamos, anterior a lo que la nueva juventud se estaba haciendo, la nueva juventud de los 50, y una novela extrañísima, bueno, como toda la narración de Rafael Sánchez Ferlosio, que, como ya veremos, no se ascribe exactamente al tema del realismo social o el social realismo. Bien, en las fotografías he colocado una serie de nombres que iremos nombrando, luego también los pondré para que los tengáis por escrito. En la fotografía de Alegre Francachela están en la redacción de Revista Española, revista de la que luego hablaremos, a la izquierda Rafael Sánchez Ferlosio, está también José María de Quinto, riéndose muchísimo, una foto extraña, Ignacio Aldecoa y Alfonso Sastre, al que ya conocemos, el autor teatral, está a la derecha. Las cuatro fotos de la derecha son, bueno, han querido cogerla porque son Ana María Matute abajo, escritora barcelonesa, también de esta generación. Carmen Martín Gaite, que es, para mi gusto, la más lúcida ensayista sobre esta generación. Uso mucho sus ensayos sobre literatura, en concreto un libro entero que le dedicó a su amigo y maestro Ignacio Aldecoa, lo he usado mucho para estas clases. Fue también la mujer de Rafael Sánchez Ferlosio. Y abajo también tenemos a Juan Benet, un escritor que también se sale fuera de lo que es el realismo social. Bien, el libro de Martín Gaite del que os hablaba, esperando al porvenir, en su edición de Siruela, con una foto de época de la Universidad de Salamanca, en la cual, si no me equivoco, lo veo muy mal aquí, pero creo que está también Carmen Martín Gaite, Ignacio Aldecoa, probablemente también Agustín García Calvo, bien, en esos años de Salamanca. Bien, ¿cuáles son los condicionamientos o las razones sociopolíticas que hacen que, con la década de los 50, se produzca un cambio cultural y, por lo tanto, también un cambio en nuestra literatura? A ver, durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, en los años inmediatamente posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, España sufre un aislamiento internacional. Un aislamiento internacional, por muchos motivos en rigor, era, en mitad de Europa, se trataba de un régimen fascista, es decir, un régimen que había sido, en parte, colaboracionista con el Estado alemán, con el Tercer Reich, y, en cierto modo, era mirado con una cierta, tímida también, pero cierta desconfianza por el resto de las naciones. Esto, de manera inmediata, es roto, esta desconfianza es rota cuando se instaura lo que es la política de bloques, el bloque soviético, por un lado, y el bloque, digamos, capitalista, por otro. En cierto modo, al bloque capitalista, y en concreto a los intereses de Estados Unidos, le interesaba mucho que hubiera, en Europa, un régimen que se opusiera, de una manera radical, a las ideas comunistas, cosa que, por ejemplo, no sucedía en la Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial, y, sobre todo, la Italia de los 60 y de los 60, era un polvorín ideológico donde el comunismo y el socialismo, digamos, más lúcido, estaba pisando fuerte y eso, para los intereses de Estados Unidos, pues no era lo más apropiado. Y, entonces, inmediatamente se producen acercamientos. Franco, en ese sentido, era un tipo muy hábil. Y se producen acercamientos con Estados Unidos, en primer lugar, con colaboración de tipo militar, y aquí os he dejado las bases militares que se instauran en aquella época, la de Zaragoza, la de Torrejón y las dos que están en Andalucía, la de Morón de la Frontera y la de Rota, que son una especie de cabeza de puente hacia todo el Mediterráneo y, por lo tanto, a la defensa o al ataque más inmediato contra el bloque soviético. Y luego, aquí arriba, he colocado una foto clásica, es la foto de la visita que hace Eisenhower, el príncipe de la paz, a Eisenhower, a Franco, y como veis que se están abrazando de una manera muy franca, como años antes, poquitos años antes, el mismo Franco se estaba abrazando en Endaya con Hitler. Bien, en ese sentido, ya digo, Franco se movió bastante bien sus cartas. Pero el fin de la Segunda Guerra Mundial significa para toda Europa, y también para España, porque no podía estar ajeno, significa una especie de sentimiento de desesperación, una cierta decepción, una depresión íntima, porque había terminado evidentemente mal, había sido un desastre en toda regla, en un siglo que apuntaba por todas partes a la felicidad dada por las nuevas tecnologías, pues de repente nos encontramos con el horror, el horror de los campos de concentración, el horror de la bomba atómica, y eso generó, eso y cierta sin razón del mundo también, genera en los intelectuales de toda Europa, y en concreto lo más señero en el intelectual francés, también el alemán, pero sobre todo el francés, cierta postura de angustia, de angustia vital, de sinsentido vital, que se llamó así, la angustia vital, y genera casi una corriente filosófica y una corriente estética, que es el existencialismo. Pero claro, este existencialismo y esta angustia vital en España tenía que ser por fuerza más profunda, porque no nos olvidemos que los años 40 y principios de los 50, bueno, incluso todos los 50 son los años del paso lento, muy lento, del subdesarrollo al desarrollo. Ojo, un subdesarrollo provocado por la guerra civil. No quiero decir que durante los años de la república no hubiera subdesarrollo, pero los avances que se hicieron durante la república para mitigar esto fueron enormes, y la guerra civil fue un paso atrás tremendo, ¿vale? Y entonces ahí he colocado simplemente como botón de muestra, pues lo que era una cola para coger las cartillas de racionamiento, que eran las cartillas en las cuales uno tenía apuntado lo que le tocaba, ¿no? De litros de leche, etcétera, etcétera, y no podía pasarse de ahí. Os podéis imaginar que eso provocó, lógicamente, el mercado negro, el estraperlo, bueno, todas estas cosas, ¿no? Bien, pues en este ambiente, y en un ambiente también quizá un poquito más intelectualizado, porque de alguna manera la universidad se estabiliza y la universidad poco a poco va empezando a ser germen de cultura, muy poco a poco, pero empieza más o menos a ser germen de cultura, en concreto la Universidad de Barcelona y la Universidad de Madrid, pues ahí hay un grupo de jóvenes que colocamos aquí, ¿vale? Que ya hemos visto antes y algún otro, un grupo de jóvenes que empiezan a escribir de otro modo. Bien, he colocado unos cuantos nombres que tenéis ahí, ¿no? Ya los hemos dicho, pero los tenéis por escrito para que luego no nos equivoquemos, ¿no? Jesús Fernández Santos, el autor de Los Bravos, Ana María Matute, Rafael Sánchez Ferlosi, del que hablaremos con detalle, Aldecoa, Martín Gaite, Antonio Ferres, que murió hace muy poco y del que luego hablaremos, que es el autor de la mejor novela sobre los suburbios en la época, Juan García Artelano, aunque tiene un paso casi casi en Barcelona, es un autor madrileño de realismo social, aunque en una segunda etapa de su producción, porque fue un autor prolífico, en una segunda etapa de su producción, digo, ya puso un pie en la narrativa más de vanguardia, más propia de los 60 o de los 70. Y por último, Jesús López Pacheco, yo creo que es el representante más señero sobre lo que se ha llamado la épica de los oficios, ¿no? De, bueno, una narrativa centrada en el mundo del trabajo, en el mundo del subtrabajo, etc. Una obra clásica de Jesús López Pacheco, en este sentido, es Central Eléctrica, se llama así, Central Eléctrica y habla precisamente de eso. Podríamos citar más, hay más autores como José Manuel Caballero Bonalt o el propio Juan Márez que he colocado ahí en la fotografía, pero ya digo que son autores que se saldrían un poco de esto. Ni que decir tiene que también el propio Delibes trata estos temas, ¿no? Delibes en una primera época, bueno, o incluso casi durante toda su producción, es un realista social. Pero las primeras novelas, El Camino, Las Ratas, de manera especial, El Camino también, pero sobre todo Las Ratas son claramente novelas que están en esta órbita del realismo social. Bien, todos estos autores aglutinan, y por eso han sido llamados de muchas maneras, generación del medio siglo, generación narrativa del medio siglo, generación de los niños de la guerra, La generación de los niños de la guerra es una acuñación de la mujer de Ignacia Aldecoa, de Josefina Rodríguez, aunque ha firmado también como Josefina Aldecoa. Josefina Rodríguez también autora, ensayista y novelista, ¿no? Bien, Revista Española fue el primer intento, digo intento porque solo duró un año, el primer intento de hacer una revista de crítica y de narrativa, literatura en general, sin ningún tipo de subvención oficial. La idea le viene a un intelectual de la República, Antonio Rodríguez Moñino, que fue represaliado después de la Guerra Civil porque, bueno, estuvo activamente vinculado con la República en el sentido de que, bueno, le colaboró en la conservación de los bienes de patrimonio, los bienes bibliográficos, bienes del tesoro también, y bueno, fue un hombre que no quiso exiliarse y por eso estuvo apartado de manera obligada por el régimen de las labores propias de su oficio, sobre todo era un bibliófilo y por lo tanto alguien vinculado al mundo del libro. Antonio Rodríguez Moñino, cuando vuelve a Madrid, queda deslumbrado por lo que están haciendo estos chavales, en concreto había leído ya la primera novela de Rafael Sánchez Berlosio, Las industrias y andalzas de Alfa Nui, de la que luego hablaremos. Había visto La escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre y, bueno, había leído en las revistas, sobre todo en revistas de falange, en revistas del movimiento, también revistas de acción católica, como la revista El Ciervo. Bueno, había leído cuentos de esta generación, de Martín Gaite, de Aldecoa, etcétera, y entonces quiere o decide, junto con ellos, hacer una labor casi casi de mecenazgo para que hagan una revista generacional, un poco al hilo de las revistas que se hacían en la generación del 27. Bien, esta revista se llamó Revista Española, solo tuvo la difusión de un año en una revista bimestral y salieron seis números, ¿vale? Fijaos lo que valen ahora esos seis números en Iberlibro y me extraña muchísimo, porque no tengo ahora dinero si no me las compraría, pero me extraña muchísimo que lo haya encontrado, fijaos, 1200 euros por seis revistas, ¿vale? Así os hacéis una idea del valor que se le da a las cosas. Seguramente, dentro de nada, esté comprado por una biblioteca estadounidense, ¿vale? Seguro, dentro de nada. De alguna universidad estadounidense va a comprar esto ya. Si me meto ahora, seguro que ya lo ha comprado. Bien, en el primer número de Revista Española, y es a lo que quiero llegar, Rafael Sánchez Ferlosio hace la traducción de un texto italiano, de un autor italiano, escritor y guionista, que se llama el texto Toto el Bueno. Toto el Bueno fue un poco el germen del guión de una película de Vittorio de Sica, que se llamó en España, bueno, y también creo que también en Italia, Miracolo en Milano, Milagro en Milán, en español. Ahí he colocado un fotograma que os comenté en clase, ¿no? Como los pobres del suburbio aprovechan los tímidos rayos de sol de Milán y todos se aglutinan para entrar en calor. Bien, ¿por qué coloco esto aquí? Bueno, por una razón básica. Porque aparte de la influencia, digamos, sociopolítica para generar este tipo de literatura del socialrealismo, también hay claramente una influencia del extranjero. Y en concreto, más que del existencialismo francés, que también, pero más que eso, del neorealismo italiano, que entraba en España sobre todo a través del cine. En los primeros años de los años 50, la embajada italiana en España organizó una especie de festival o semana de cine italiano donde se pudieron ver películas recientes como Roma Chittaperta, como Roma Chittaperta, como las primeras obras de Vittorio de Sica, de Manfredi, etc. Esto genera, lógicamente, un deslumbramiento. Porque de repente, esta gente está viendo cómo en Italia se están tratando temas que aquí ni siquiera estaban tratando los periódicos. Es más, los periódicos no trataban estos temas. Y esto es importante. Y es importante también para luego entender a Miguel de Libes. Porque Miguel de Libes, precisamente, también va a hacer con su literatura una especie de labor informativa. Porque los periódicos, que estaban absolutamente condicionados por las imposiciones del régimen de Franco, no trataban estos temas. ¿Y a qué temas me estoy refiriendo? Obviamente, al gran tema de los años 50 y aún diría que de los años 60. Varias de las novelas que vamos a trabajar. Tiempo de silencio. Últimas tardes con Teresa. Algunas de las novelas de Miguel de Libes. Lo que tratan es el éxodo rural. Es decir, cómo la gente de los pueblos, huyendo del hambre directamente. Provocada por una política agraria nefasta o inexistente. Vamos a decirlo claramente. Y por una especie de diseño de país, del que no voy a entrar ahora, pero que sí que habrá que trabajarlo cuando hablemos de de Libes. Porque eso fue lo que empujó a que de Libes tuviera que abandonar el periodismo. En concreto, la dirección del norte de Castilla. Una especie de diseño de país que lo que buscaba es que la gente abandonase los pueblos. Y se fuese a las ciudades a trabajar como mano de obra barata en las nuevas industrias. La industria del automóvil, la industria textil en Barcelona, etc. Esto genera alrededor de las ciudades el fenómeno de los suburbios. Lo hemos comentado en clase, pero el fenómeno de los suburbios es un fenómeno radicalmente interesante. Porque de la noche, casi de la noche a la mañana, se empiezan a generar como subciudades o ciudades fuera de las ciudades, una especie de lugares en no lugares. Fijaos, son imágenes de época, como había unos descampados en las afueras de Madrid, que inmediatamente son ocupados por chabolas construidas en una noche, solo en una noche, o techadas solo en una noche, para que los de la piqueta, es decir, las brigadas que estaban dedicadas a derruir estas edificaciones, pues no pudieran hacerlo, porque había una ley que decía que si ya estaba techado, pues se consideraba ahogar y por lo tanto era bastante más difícil hacerlo. Y cómo ahí se genera un ambiente de solidaridad entre iguales y, de algún modo, un ambiente de, vamos a decirlo así, sentimiento de caridad por parte de la burguesía bien pensante. No exactamente eso, sino la burguesía con remordimientos, vamos a decirlo así, en palabras casi de Jaime Gil de Viedma, que trataba, que trató también estos temas en sus poemas, pues eso es un caldo de cultivo maravilloso para que, si te fijas en ello, sea el tema, sea el tópico de tu narración. ¿Vale? Y es verdad que eso va a ser así. De repente, estos... Ah, mira, dos diapositivas iguales, mira qué listo. Esto es lo que empuja a algunos autores como Ignacio Aldecoa, o incluso a autores teatrales como Alfonso Sastre, a darse cuenta de que precisamente los personajes que ahí aparecen, igual que podían protagonizar las películas del neorealismo italiano, los niños, los abuelos de los suburbios, pues también podían ser los protagonistas de la nueva narrativa. De tal modo que se genera simplemente con la descripción de la vida de estas personas una narrativa lírica, lírica, pero a la vez una narrativa de denuncia. Y diréis, coño, ¿y esto cómo...? Y es lícito que lo digáis. ¿Cómo podía librar la censura? Bueno, y es que la censura, ese mantenerse permanentemente en vela, que decía el propio Ignacio Aldecoa, paradójicamente generaba un escribir en diagonal, es decir, provocaba... Esto si lo ponéis entre comillas, evidentemente. Un describir en diagonal, un cuidado en el lenguaje para poder escribar la censura maravillosa. Para poner un ejemplo, vamos a leer un par de momentos de un cuento de Ignacio Aldecoa que se llama Seguir de pobres. Enseguida que el régimen de Franco se empezó a acojonar, vamos a decirlo así, con el problema de los suburbios, se acojonó por dos razones. Porque era inasumible, es decir, inasumible a un nivel de salud pública, de violencia social, etc. Era inasumible, de repente, que hubiera como una especie de cerco, de lumpenproletariado alrededor de las grandes ciudades. Eso generaba una conciencia de clase que podía derivar a adhesiones a asociaciones, sindicatos, partidos políticos, como el Partido Comunista, etc., que no les interesaba. Pero es que, además, se estaba produciendo un abandono del campo propiciado por el propio régimen, pero que, cuando se quiso dar cuenta, quiso recoger cable y empezó a hacer como campañas publicitarias, poniendo en valor, igual que pasaba en el siglo XVII, poniendo en valor la vida del campo. Y entonces había como campañas publicitarias para que la gente no se fuera de los pueblos a las ciudades. Y es así como empieza un cuento de Ignacio Aldecuá, que se llama Seguir de pobres, que leo. Seguir de pobres, que leo. Son los anuncios de las cajas de ahorro. Son anuncios para los labradores que tienen parejas de bueyes, vacas, maquinaria agrícola y un hijo estudiando en la universidad o en el seminario. Estos carteles tan alegres, tan de primavera, tan de felicidad conquistada, nada dicen de las cuadrillas de segadores que, como una tormenta de melancolía, cruzan las ciudades buscando el pan del trabajo por los caminos del país. Fijaos cómo, de una manera muy lírica, se está haciendo clarísimamente crítica social. Advierto que había colocado, pero creo que no se ha grabado, del mismo cuento, aunque creo que ya lo podemos trabajar en clase, del mismo cuento había colocado un diálogo para que se vea la otra vertiente, digamos, técnica del realismo social. Porque, por un lado, tenemos descripciones que son descripciones líricas, a veces incluso impregnadas de un lirismo casi casi vanguardista, en el caso de Ignacio Aldecoa es evidente, pero ya lo veremos claramente también en el Luis Martín Santos. Un objetivismo en las descripciones, en el sentido de que rara vez el narrador interviene en lo que está sucediendo. Vemos lo que le sucede a los personajes por lo que hacen y, sobre todo, por lo que dicen. Y unido a la idea de por lo que dicen, una maestría, y esto es característica de todos, una maestría en el uso del diálogo, en el oído para captar el habla de la gente. En este sentido, en este mismo cuento, me da mucha rabia porque lo había seleccionado para que lo leyeseis. Hay un momento en el que uno de los miembros de esta cuadrilla protagonista habla de su familia que le está esperando y habla de la mujer del que se murió de fiebres, del hijo que se murió de fiebres. Habla de tal. Y él habla en primera persona de la mujer el que se nos fue con las fiebres sin usar el posesivo. Y, de algún modo, quiere subrayar con esto el narrador como esta gente de tan pobre que es, ni siquiera de tan pobre y tan digna, vamos a decirlo así, ni siquiera usa el posesivo. Bien, pero fuera de esto y en los años creo que en 1951, no me hagáis demasiado caso, pero creo que sí, publica Camilo José Cela después de que tuviera un éxito enorme con la familia de Pascual Duarte. Sí, La Colmena es de 1951, la primera publicación en Argentina, aunque la redacción de la obra fue muy larga, empezó en 1946. Decía que Camilo José Cela, esta es La Colmena, ¿vale? Camilo José Cela, después de haber escrito y haber tenido muchísimo éxito con la familia de Pascual Duarte y cierto fracaso con sus obras posteriores, Pabellón de Reposo, Las Nuevas Aventuras, no sé cómo se llama, Las Nuevas Aventuras del Hacerido de Tormes, etcétera, bueno, pues escribe una obra que sorprende a todos porque es una obra en la cual lo que se muestra es el Madrid de 1942, ¿vale? Usando uno de los trípticos de Valle, cuando en Luces de Bohemia decía que Madrid era un Madrid brillante, absurdo y hambriento, un Madrid brillante, absurdo y hambriento, sí, creo que era ese el orden, en realidad el Madrid que nos va a mostrar Camilo José Cela, que es un admirador enorme de Valle va a ser sí, un Madrid absurdo, sí, un Madrid brillante, pero en absoluto brillante, es decir, quitamos de la ecuación el adjetivo brillante y nos quedamos simplemente solo con un Madrid absurdo y por supuesto hambriento, es el Madrid de 1942 y efectivamente el leitmotiv lo que mueve a los personajes, a los 160 personajes según el cálculo del propio Cela, aunque un colaborador suyo José Manuel Caballero Bonal llegó a contar hasta 296 personajes, vale, no, 346, bien, por ahí, por esta novela cada uno con su celdilla y por eso se llama La Colmena del centro de Madrid, aquí no entra en juego en los suburbios, ya digo que está inspirada en el Madrid de 1942, pues pululan todos estos personajes cada uno con sus miserias, no hay luces, no hay luces en La Colmena, todos son miserias, porque lo que mueve, digo, a los personajes es el hambre, por un lado, y por otro lado el sexo, y por eso la obra tuvo tantísimo éxito y por eso tuvo, sin ningún género de dudas, tuvo enseguida problemas con la censura, aunque luego usando el extraperlo la gente inmediatamente lo compraba y se vendió claramente como rosquilla. Siempre ha sido Zela un autor de éxito. En realidad, en la obra los personajes se leen bien, muy bien, porque los personajes van apareciendo y van, digamos, frecuentando los mismos sitios, una casa de prostitución, ciertas casas domésticas, un café, y luego hay un personaje digamos comodín, que es un poeta no pobre, sino directamente pobrísimo, un poetastro, que se llama Martín Marco y ese es el personaje un poco que vamos observando. Pero en realidad la novela lo que nos obliga es que nosotros seamos como boallers y que entremos en la intimidad de cada una de estas celdillas de los personajes que aparecen en la obra. Cuidado, porque yo creo que es una obra que se sale del tema del realismo social porque introduce algo que el realismo social no tiene. El realismo social tiene ironía, pero lo que no tiene es mala leche o humor. La mala leche, el humor, el sarcasmo, vamos a decirlo así, va a entrar en juego de manera posterior, en concreto con la novela de Martín Santos. Pero La colmena ya está en este punto y está en este punto por lo de siempre porque Camilo José Cela es un digno heredero de la estética del expresionismo, un digno heredero de la estética del expresionismo de lo grotesco, casi, casi, si queréis, del esperpento. Y por eso La colmena, digamos que es una especie de Sainete trascendido, obra cómica que en muchos momentos genera la hilaridad, pero que lógicamente esa realidad produce un distanciamiento para que inmediatamente digamos, wow, de qué coño me estoy riendo. La obra, desde luego, no se salva absolutamente nadie y el fresco, digamos, del Madrid de la posguerra es absolutamente desolador. En ese sentido, bueno, se podría hablar de realismo socialista o de socialrealismo, no creo que fuese para nada la intención de Camilo José Cela, que yo creo que ideológicamente iba por otros lados, más aristocráticos, pero desde luego es una obra muy potente literariamente, que le costó mucho escribir y que desde luego es una experiencia de lectura fantástica. Tiene antecedentes, tiene antecedentes, se ha hablado de que quizá está inspirada, por ejemplo, en una novela de John Dos Pasos, de un autor americano, que se llama la novela Manhattan Transfer, que es un poco el mismo asunto solo que en Nueva York, ¿no? pero la idea es esa. Técnicamente es una novela, por lo tanto, de fragmentos que son como abrimos esta ventana y vemos lo que está sucediendo en esta casa, abrimos esta otra ventana y vemos lo que está sucediendo aquí y con, por un lado, y esto también lo diferencia al realismo social, un narrador que juzga, un narrador que se ríe de sus personajes, como luego veremos en clase con algún fragmento y también con una maestría en los diálogos impresionante. Por el otro lado, por el otro lado y ya para ir terminando, tenemos la otra obra de la que tenemos que hablar que es El Jarama. A ver, Rafael Sánchez Ferlosio, escritor raro, probablemente el mejor prosista de nuestra lengua desde siempre, ya había escrito una novela lírica, por completo lírica, absolutamente lírica, una novela prácticamente sin argumento, pero que tiene una calidad idiomática enorme que se llama Industrias y Andanzas de Alphanui, aunque ya últimamente solo se publica con el nombre de Alphanui, que es el nombre del protagonista, que es un niño y la novela es claramente un antecedente cercano de lo que es luego el realismo mágico sudamericano. Aquí hay descripciones de cosas absolutamente maravillosas. La novela también se lee muy bien, es una novela que a veces se ha recomendado para niños, yo no estoy muy seguro de que sea una buena elección, pero en todo caso es el primer esfuerzo narrativo amén de cuentos, amén de traducciones, las traducciones que había hecho del italiano, etcétera, del autor, de Rafael Sánchez Ferlosio. Es una novela que sobre todo es una novela idiomática y que lo que quiere es hacer, lo que quiere es usar una lengua muy elaborada y una lengua muy normativa. Justo lo contrario que va a suceder con su siguiente obra que es El Jarama. Porque, a ver, Rafael Sánchez Ferlosio en los años posteriores a la radiación del Jarama sobre todo se va a dedicar a la lingüística. Y fascinado por el estructuralismo lingüístico, Alphanui es una obra que usa la norma lingüística, la langue en francés por usar los términos de Saussure, mientras que El Jarama es una obra donde lo que triunfa es la parole, es decir, lo que triunfa es el habla. ¿El habla de quién? El habla de las gentes. Es una obra que se escribe después de que Rafael Sánchez Ferlosio haga en África el servicio militar y allí se dedicó durante todo el servicio militar se dedicó sobre todo a apuntar cómo hablaban los distintos compañeros que tenían de las distintas regiones de España, de, yo qué sé, los andaluces, los gallegos, los madrileños, es más, cuando vuelve a Madrid y esto lo cuenta empieza a hacer como una especie de rastreo del habla en el transporte público, en los mercados de la gente. Con esos ingredientes y luego con el lirismo que ya había usado en Alphanui, ese lirismo que luego veremos claramente en los, vamos a decirlo así, en las acotaciones descriptivas, elabora una obra en la cual no sucede nada y sin embargo sucede todo. Y me explico. Lo que se narra es un lapso de 16 horas desde las 9 de la mañana hasta la una y pico de la noche, de 16 horas más o menos justas en un punto concreto geográfico que está, oh casualidad, a 16 kilómetros del centro de Madrid, que es donde se iban a bañar los madrileños en los años 50. Esta fotografía es el Jarama en aquella época, en la cual un grupo de chavales, de chavales jóvenes de unos 20 y tantos años, de extracción baja, todos son trabajadores, trabajan en fábricas, en talleres, etcétera, van un domingo de agosto a solazarse, a pasar un día al lado del río. Al lado del río y en una venta habitada por los parroquianos habituales, es decir, una especie de bar, una especie de chiringuito, vamos a decirlo así, la venta de Mauricio, la cual vemos a Mauricio, a su mujer, a su hija y a los parroquianos que están siempre allí y que interaccionan con los chavales que allí pasan también la tarde bebiendo sangría y comiendo comiendo cacahuetes, sobre todo, y luego se bañan en el río, etcétera. Ya está, no ocurre nada más, excepto por un detalle. Al final hay una especie de suceso, vamos a decirlo así, pero perfectamente podría no haberlo habido porque de lo que se trataba, y esto son palabras textuales de Rafael Sánchez Ferlosio, es de plasmar, un tiempo concreto en un tiempo muy definido y con un vivir intenso, es decir, ver lo que pasa en un espacio de tiempo acotado, ver lo que pasa en un punto acotado en un espacio de tiempo acotado, el tiempo acotado son esas 16 horas, ese transcurrir, vamos a decirlo así, de 16 horas, en un espacio acotado, es ese punto del jarama. Prácticamente no hay transiciones, aunque en un primer momento vemos cómo llegan los chavales en tren, hay uno de ellos que llega en moto, vemos que pagan a la venta, luego van al río, etcétera, pero nada más, nada más. Pero, cuidado, es fascinante. ¿Por qué digo que es fascinante? Porque el esfuerzo de Rafael se va a centrar sobre todo en que veamos de manera intensa lo que ocurre, todo lo que ocurre. Por ejemplo, en la venta hay un momento en el que está elaborando sandía y no tiene Mauricio limones y entonces pide un limón. Bueno, pues vamos a ver durante varios momentos cómo ese limón adquiere una vida, tiene una vida propia. Cómo alguien va por él, cómo lo lleva a la barra, cómo en la barra se extravía, cómo el limón pasa de un lado a otro, cómo es cortado ese limón, etcétera, vamos a meternos en la intrahistoria del limón porque tiene, la intrahistoria tiene significancia literaria, vamos a decirlo así, tiene significancia literaria. Evidentemente, si queremos buscarle significados de otro tipo, pues podríamos pensar en la idea manriqueña de que el río es la corriente, el pasar del tiempo, el morir al final porque termina en el mar, todas estas cosas. E incluso hay gente que ha querido ver el realismo social en esta obra, pero no, lo que hay es pura literatura, casi diría pura literatura formal con dos ingredientes, el lirismo de las descripciones, lirismo que llega incluso, como veremos en clase, llega incluso a usar la métrica, es decir, el endecasílabo, por poner un ejemplo, y luego la captación fidedigna, completa, perfecta, de el habla, de un tiempo concreto en una clase, en un estrato social concreto, que sería la clase baja, vamos a decirlo así, la clase obrera de El Madrid de los años, de finales de los 40, principios de los 50. Eso es el Jarama. Esta obra recibe el premio Nadal en 1955 y creo, bueno, creo no, no es idea mía, lo dice Carlos Barral, se lo he escuchado en una entrevista a Carlos Barral, que luego digamos que va a ser el promotor de la nueva narrativa a través de sus editoriales barcelonesas, la editorial 6 Barral y luego Barral Editores. Carlos Barral dice que El Jarama fue el primer libro de la nueva narrativa y es verdad, ya no es realismo social, sino que aquí estamos hablando de otra cosa. Bien, pues después de 37 minutos de grabación, yo creo que con esto es más que suficiente y encima está tocando el timbre y me van a interrumpir, es más que suficiente para que hagamos un tema bueno, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el siguiente tema ya con la narrativa de los 60, con Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio y con otros dos autores de los que también hablaremos y alguno más, pero sobre todo hablaremos también de Juan Marce y de Juan Goiti solo. De algún modo nos vamos a Barcelona en el próximo tema. Hasta luego.